¡Hola! Falafel, ayúdanos porque él es el mejor. Ve. Falafel, el lavabo se tapó. Lo arreglaba. Falafel, ese animal volvió. Lo arreglaba. Falafel, mi zapato se extravió. ¡Corre! Mi brazo se atascó Lo arregla Mi cabeza se atoró Lo arregla Ya se obstruyó Mi zapato Lo arregla Muy bien, el aire acondicionado está arreglado Lo arregla Es muy importante No lo toquen Si pasa del 6 Goteará agua por todas partes Nada pasando en las 6 Muy bien Falafel, ¿nos puedes arropar, por favor? Más justo, por favor ¡Perfecto! Gracias, amigo Buenas noches Falafel Solo quería decir que te respetamos Y apreciamos tus servicios Y que nos dejes vivir en esta casa en el techo Y nos encanta vivir aquí Y solo quería darte las gracias por manzana ¿Qué estás haciendo? Habla más fuerte No escuchaba lo que decías De nada Ahora duérmanse Los extraño, familia Yo también los extraño, familia Así mismo Al menos nos tenemos Uno al otro Los extraño, familia Al menos tengo Mi programa de televisión Lo único que me hace sentir en casa Dele se me gues Igual te vas, jalás Ah, Dorocefín Hora de fiesta Hora de fiesta Hora de fiesta Es igual que estar en mi casa Con mi familia ¿Con quién estás hablando, Falafel? No más fiesta ¿Hola? Falafel es que algo se estropeó Ahora no iré más tarde Les dije que no tocaran él Pero Falafel, pero Falafel Tuve que hacerlo Espera Lo que pasó fue que No podíamos dormir Así que practicábamos la rutina En la que Manzana salta sobre la cama Y hace una maroma hacia el trapecio ¿Y luego? Noté que estaba en el nueve Así que lo regresé al seis Lo estabas viendo boca abajo Era un nueve Ah, sí ¡Destruyeron mi televisión! ¡Es lo único que tengo aquí! ¡Suficiente! ¡Empacaré y me largaré de este lugar! ¡Para siempre! ¡Espera! ¡Falafel! Si Falafel se va No tendremos dónde vivir Y tendremos que irnos Me pregunto cómo sería eso Tenía un gusano en mi cabeza ¡Escúchame! ¿Recuerdas la canción que cantábamos hace rato? Lo arregla Junto al gla Gla Pon un mos Mos Lo arreglamos Así es Nosotros lo arreglamos Ahora hay que asegurarnos De que un gusano no entre a tu cabeza Para golpear mi cabeza Mientras sostengo un palo Con un pañuelo atado a él ¡Sí! ¡Suscríbete!